El sol. ¿Qué era el sol para los aztecas? O más bien dicho, mexicas. Recordemos que los aztecas era una civilización llamada solar. ¿Y por qué se le llama solar? Pues porque toda su vida, toda su cosmovisión, todo estaba, se puede decir que girando alrededor del sol. Para ellos el sol era lo más importante. Para ellos, llamados aztecas, el sol era la energía que le da movimiento al mundo. No sólo en un sentido figurado o religioso, sino que para ellos era totalmente real esto. Desde el hecho de que la gente, la misma persona, necesita, según ellos lo veían, recargarse diariamente con energía solar. Así como se conectan los aparatos electrónicos a una fuente para cargar su energía, de la misma manera el ser humano diariamente necesitaba cargarse de energía solar. Y este astro rey era llamado por los aztecas tonatio. Tonatio era el sol y era una especie de dios, si así queremos pensar. Una especie de dios, de divinidad, que era pues la fuente original de donde viene el ser humano. Bueno, pero en el sentido del espíritu, hablando espiritualmente, se supone que cada persona lleva dentro de sí, según, como lo veían los aztecas, cada persona lleva dentro de sí una partícula solar. Todos llevamos una partícula solar que sería lo que en la cultura occidental pues se le llama espíritu. O sea, la energía con la que la persona se mueve, ese es el tonal, la fuerza vital, la chispa, chispa solar, chispa de energía solar que nos da la energía para movernos. Así que esa es la importancia que tenía el sol. Nada más esa importancia es la que tenía el sol para los aztecas. Es por eso que ellos no escatimaban en lo que tenían que ofrendar al sol para que éste continuara con su labor diaria de hacer moverse el mundo y el universo. Ya que para ellos pues el sol era la fuente primordial, entonces había que a esta fuente primordial estarle regresando constantemente energía. Es por eso que los aztecas, los mexicas le ofrendaban vidas humanas, sangre humana, que es con lo que el sol recibía un poco de lo que nos daba a diario. El sol recibía de regreso un poco de ese tonal, de esa energía y la necesitaba para seguir haciendo su trabajo, ya que las fuerzas oscuras, las fuerzas negativas, las fuerzas lunares estaban todo el tiempo tratando de acabar con el sol. Es otro tema ese de los sacrificios, es otro tema porque es tal vez lo que la gente cuando escucha, cualquier persona en el mundo cuando escucha la palabra aztecas se imagina un sacrificio humano y al instante dicen que es una barbaridad lo que sucedió. Y claro, desde nuestro punto de vista ya occidentalizado y ya con ideas judeocristianas, pues desde luego que es algo bárbaro, pero si revisamos la historia también en Europa se organizaban matanzas multitudinarias en nombre de Dios. Entonces, no tendría que sernos tan espantoso el hecho de que alguna civilización haya realizado sacrificios masivos por sus ideas religiosas, pues no es ajena a Europa esto, todo eso que sucedió. Así que no se espanten tanto. Y es ese mismo tema de los sacrificios lo que a veces le vale a los aztecas, a los mexicas, el que se les considere un pueblo atrasado. Sí, eran un pueblo atrasado en muchos sentidos, pero había algunos aspectos en que eran muy adelantados, pero ya el hecho de que se mencione los sacrificios hace que la gente ya no vea lo bueno sino solo lo malo de los aztecas. Hay muchas cosas interesantes que se pueden comentar acerca de la manera en que los aztecas veían al sol. Recordemos que los antiguos mexicanos creían, o bueno, creo que nos han llegado realmente fragmentos de lo que ellos creían, pero lo que quedó escrito, asentado en algunos de los libros, de los documentos que todavía tenemos, pues nos dice que ellos creían entre otras cosas que el sol en algún momento llegaría a perder, a perder la batalla ante las fuerzas de la noche, las fuerzas obscuras, las fuerzas lunares, las fuerzas negativas. Entonces, es cuestión de tiempo, según los aztecas, a que esto suceda. Y esto es a lo que ellos más miedo le tenían, a que llegase ese día, ese momento en que el sol fuese derrotado por las fuerzas opuestas. Entonces, ¿qué va a pasar el día que eso suceda? ¿Va a suceder o no? Y si llega a suceder, ¿qué cosas implicará? ¿Qué cosas trae implícitas? Eso ya será también motivo de otro video, de otros comentarios. Pero podemos decir, entre otras cosas, ya no acerca de esto último, pero sí siguiendo en la idea de que los aztecas tenían muchas creencias acerca del sol. Por ejemplo, decían que en su camino, el sol por el cielo, al llegar al mediodía, o sea, al centro del cielo, a la mitad del cielo, a partir de ahí, lo que seguía su camino ya no era el sol, sino, diríamos actualmente, una especie de holograma. Ya era nada más como un espejismo lo que vemos a partir del mediodía. Seguir su camino ya no es el sol, sino solo un espejismo, solo una imagen, mientras que el sol en realidad estaba deshaciendo su camino. Es una idea dispersa que por ahí está. No sabemos bien que haya significado, aunque puede tener algunas, darnos alguna luz sobre la manera de contar el tiempo. Que ciertamente los aztecas, pues, tenían una fijación con los números, con la manera de dividir el tiempo. Tal vez no tanto ni tan conocido como lo que hacían los mayas, pero los aztecas también tenían esa fijación con el tiempo y con el sol y con los números. Hay también algunas historias acerca del origen del sol. Por ejemplo, que tuvo su origen en Teotihuacán, donde están las pirámides, las pirámides de Teotihuacán. Y para no mencionarla de manera larga, pues, puedes dar clic al enlace que aparece ahí y donde se muestra un poco de esa idea, esa historia que tenían del origen del sol ahí en Teotihuacán, el sol y la luna. Ahí en Teotihuacán, donde precisamente están las pirámides de estos astros, del sol y de la luna.